Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Todo me pasa a mí, el podcast en el que entrevisto a algunos de mis viajeros y creadores de contenidos favoritos para que me cuenten sus mejores y peores anécdotas de viaje. No sé si os habéis dado cuenta de que hoy es el episodio 12 de esta primera temporada de Todo me pasa a mí, lo cual significa que es el último episodio de la temporada. Oh, lloremos juntos. Chasquillo para vos, en realidad. Chasquillo, por favor. Pero bueno, también es una celebración porque hemos hecho ya una temporada entera que se dice rápido. Si habéis escuchado todos los episodios hasta aquí, enhorabuena por aguantarme. Y hoy pues para celebrar este achievement tengo conmigo una persona muy muy especial, una de mis creadoras de contenidos favoritas y persona favorita. Ella es mi sister from another mister, Caro Tripar. Bienvenida, Carito. Primero, un honor ser tu última invitada. Y segundo, estoy nerviosa por alguna razón. ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Sí. ¡Bien! ¡Es la primera vez! ¡Chasquillos para vos! Sí. Bueno, Carito, para quien no la conozca, es Caro Tripar es creadora de contenido. Ella es principalmente youtuber. Tiene, combinando sus redes sociales, más de dos millones de seguidores, que se dice pronto. Y nosotras estamos aquí en esto desde el principio, from the beginning, cuando teníamos cada una mil seguidores. Yo te vi llegar a los cien mil seguidores. O sea, estuve presente en ese momento. Es verdad, qué fuerte. Y en ese momento yo tenía cincuenta mil, la mitad también. Y ahora me das doscientas vueltas, ¿eh? No, fue la pandemia. Fue la pandemia. No, no, no. No me evocaron. El talento. Bueno, Carito, su contenido principal no es de viajes, pero viaja bastante. Y de hecho, yo creo que es la persona a la que más sitios ha viajado conmigo. Aparte de mi madre, obviamente, ¿no? Bueno, vos también conmigo. O sea, es como que yo nunca viajé tanto con una mía. Yo creo que hemos estado en ocho o diez países juntas, por lo menos. ¡Qué locura! Una barbaridad. Y nos conocemos desde hace seis años. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, bueno, pues hoy vamos a contaros un poco cómo es viajar siendo creador de contenido. Porque, bueno, muchos de esos viajes, algunos los hemos hecho por nuestra cuenta, pues porque viajábamos para ir a una conferencia o porque nos apetece hacer un viaje de amigas y tal. Pero muchos de esos viajes, la mayoría los hemos hecho como viajes, lo que se llaman viajes de prensa, que son los viajes que nos mandan a los creadores de contenido, igual que también a periodistas y tal, para crear contenido promocionando un destino, un hotel, lo que sea. Y, bueno, pues nosotros, como hemos hecho un montón de ellos juntos, vamos a contaros... El sueño de todo el mundo. O sea, cómo son por dentro los viajes de prensa, la realidad que hay detrás de esos viajes que parecen tan idílicos en Instagram. Chicos, lo hemos visto todos. Sí, sí. Lo hemos visto todos. O sea, que venimos con The Tea. Sí. Vamos a contaros dramas, vamos a contaros realidades y, bueno, momentos en los que lo hemos pasado mejor o peor. Encima, cosas que nunca contamos. Sí, sí. O sea, hay mucho por ventilar. Os va a molar, os va a molar. Prepárense. ¿Cómo empezó lo tuyo con los viajes? ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Vienes de familia viajera? En fin, cuéntame un poco eso. Tus inicios. Mi primer viaje, no tengo ni idea. O sea, a mi familia siempre le gustó mucho viajar. Siempre íbamos mucho a Uruguay, que es el país limítrofe con Argentina. Era como cruzar. O sea, Cádito es de Buenos Aires, que no lo he dicho porque... Ah, es verdad. Sí, soy de Argentina. Porque como ya la conozco tanto, ya no sé ni presentarla. Ya es que es mi otra mitad, entonces ella es de Buenos Aires. Me da que mi acento me delata igual. Pero sí, viajábamos mucho. Tuve, o sea, la ventaja de estar en una familia que económicamente se podía dar el lujo de hacer esos viajes y he viajado mucho. O sea, de chica yo ya había viajado un montón. Vieron que cuando uno es chico, tus padres pagan todo. Y después de grande empezás a viajar vos y decís, oh, ¿por qué no lo aproveché más? Porque es carísimo viajar. Igual podés hacer viajes low cost, pero bueno. De chica hacía viajes importantes. Qué hora grande, no sé si me puedo dar el lujo de hacer esa clase de viajes. Pero sí, he viajado un montón. Ha habido Estados Unidos. Igual era siempre ir a Estados Unidos. Era como viajaba un montón, pero siempre al mismo lugar. Era Uruguay, Estados Unidos, Uruguay, Estados Unidos. Pero bueno, y conozco mucho Disney. Conozco mucho Disney. Y mucho Miami. Y era siempre ir a Disney. ¿Cuántas veces fuiste a Disney de pequeña? Bueno, en tu vida. ¿Cómo? ¿Seis, siete veces? Madre mía. Disney Orlando. Es un montón. Estamos hablando de Disney World en Orlando. Claro, es que para nosotros en España es muy típico lo de hacer un viaje a Disneyland París. Disneyland París está muy cerca para nosotros. Aunque no lo parezca, pero Europa es muy pequeña. Y tenemos Disneyland París al lado. Y claro, para vosotros el más cercano es Disney Orlando. Pero para disclaimer, yo no sé cómo serán los otros países de Latinoamérica, pero en Argentina hay como una fantasía por ir a Disney. Y todo el mundo se desespera por ir a Disney y a Miami. Tú me contabas lo de... Van a comprar. También mucha gente va a Miami a comprar. Porque en Argentina es todo tan caro. O sea, un iPhone te puede llegar a salir el doble en Argentina. Claro. Entonces la gente va y se desespera y vuelve con 50 valijas del aeropuerto. O sea, es un descontrol. Y también, por ejemplo, las chicas cuando cumplen 15... Quinceañeras, ¿no? Piden el viaje a Disney. Es como el regalo. En vez de la fiesta piden el viaje a Disney. Pero a mí eso me impactó un montón porque lo de las quinceañeras, yo pensaba que solo ocurría en Estados Unidos. O sea, la comunidad latina, sobre todo mexicana, de Estados Unidos. Yo pensaba que era una cosa pues o mexicana o directamente estadounidense que habían adoptado la comunidad latina. Claro. Pero no sabía que en Argentina se hacía lo de quinceañeras y cuando me lo contaste me impactó un mogollón. Porque claro, es que te va lo que me decías, aviones fletados, ¿no? Sí. Me ha tocado una vez viajar a Disney con un avión lleno de quinceañeras. Y me dio que tú una experiencia. Porque obviamente ellas se están yendo al viaje de su vida. En sí o así, van con sus amigas porque es como que entre todas piden el viaje a Disney. Entonces contratan a una empresa y las llevan todas juntas. Y se hace también lo de la típica sesión de fotos con un vestido, no sé qué. Sí. No tanto como en México. En México siento que usan eso. Igual no, en Argentina hay gente que sí. Yo no lo hice. Yo de hecho pedí un viaje a New York. Ese fue mi regalo. No quería volver a Disney, ¿viste? En vez de ir a Disney, no, papá, por favor. Yo soy Gossip Girl. No, de nuevo no. Suficiente. Pero nada, nos fuimos a... Sí, estaba obsesionada con Gossip Girl. De hecho, arrancaba Gossip Girl en esa época. Estaban todos los... Cuando fuimos a Nueva York, que ahora hablaremos de eso, tenemos una foto de la escalera del... Ahí las dos, en plan... XOXO, Gossip Girl. Blair Water. Bueno, pero entonces, ¿tú te hiciste sesión de fotos? Solo el viaje. Solo el viaje. O sea, hice como una fiesta en mi casa, pero porque mis papás querían hacer la fiesta. Claro. O sea, yo no quería... Es como mi casamiento, exactamente. Claro, claro. Se repite la historia. O sea, no quería fiesta. Odio ser el centro de atención de esas cosas. Y... O sea, había 10 amigos míos que los invité porque tenía que invitar a alguien. Yo no quería hacer nada. Y después todos mis familiares. Amigos de mi papá. Y ellos fueron los que a lo mejor se lo pasaron. Claro, no tenían que estar atentos de casarse. Adivina de qué color fue mi vestido de mis 15. ¿Rosa? No lo vas a adivinar jamás. ¡Negro! ¡Sí! ¡No te creo! Te lo juro por mi vida. Es que Carito y yo somos como los opuestos. Yo voy siempre de negro y ella va siempre de color, llamativo, blanco, rosa, no sé qué. Y yo de negro. Yo soy como miércoles Adams. Es verdad. Qué fuerte. No me creo que fuese de negro. Era como mi... Para mí era mi rebeldía. No quiero fiesta. Quiero vestidos negros. Tengo 15 años y quiero vestidos negros. Madre mía. Entonces, ¿tú no habías salido de América hasta que fuiste a Londres? No. Cuando conocí a Sebas, yo le dije, che, ¿por qué no hacemos un viaje por Europa? Porque yo no conozco Europa. Sebas es su marido. Ah, claro. Ahora es mi marido. Él ha ido a Polonia, creo, para una conferencia. Le había mandado su trabajo, pero nunca había viajado por Europa. Cuestión es que fue ahorrar como dos o tres años para hacer un viaje, encima, austero por Europa. Pero bueno. Y nos fuimos un mes a recorrer todo lo que pudimos, con la menor cantidad de dinero posible. Y ahí conocimos Londres y conocimos París y Bélgica y España. Ah, un pedazo de viajes marcaste. Italia. Fuimos a todos lados. Y ahí fue cuando decidiste esa primera temporada que estuviste viviendo en Londres, ¿no? Porque antes de conocernos nosotras, tú ya estuviste viviendo en Londres un tiempo. Sí. Londres fue el único lugar que pisamos que dijimos, wow, mira esto, reviviríamos acá, pero era carísimo. Y algo muy curioso, que yo siempre me quise ir del país de Argentina, era como que a mí me gustaba, creo que al viajar tanto de chicas como que había visto otras cosas, entonces como que quería viajar y vivir afuera y tener la oportunidad de seguir viajando. Desde Argentina es muy complicado, porque está muy lejos de todo Argentina. Claro. Es como, ahí está en el culo del mundo. Claro, ahí es donde Cristo perdió la chancla. Sí. Y Sebas, al contrario, Sebas no se quiere ir de Argentina. Sebas es fan de Argentina. Sebas es lo opuesto, chicos, somos lo opuesto. Y medio que lo convencí, no sé cómo lo convencí de ir. Vamos cinco meses, nos podíamos quedar hasta seis meses sin visa. Y dijimos, vamos cinco meses a ver qué onda. Y bueno, medio que nos encantó. Pero dijimos, esto es carísimo. O sea, necesitamos conseguir un trabajo más o menos como para que nos dé para vivir, porque esto es carísimo. Y ahí tú no estabas blogueando todavía, ¿no? Yo ahí arranqué a bloguear. Ah. Claro, o sea, mi canal arrancó en Disney. Obviamente, hay tantos viajes a Disney. Claro. Arranqué en Disney con la excusa de voy a grabar mis vacaciones. O sea, que tú empezaste como bloguer de viaje. Yo empecé como bloguer de viaje. Es, ahí donde la veis. Sí. Ella empezó, ya fue de la primera. Era blogueando mis vacaciones, no era como tus videos, que son, o sea, te dan información relevante de cosas para hacer. Yo era tipo, ay, me levanté, desayuné, un café con leche. Un blog, un blog. Sí, un blog. Al final, entretenimiento. Sí. Y arranqué ahí, después nos fuimos justo a los pocos meses nos volvimos a Inglaterra. A estos cinco meses que fue como de prueba. Y dije, voy a seguir blogueando para que nuestra familia no nos extrañe. Todas estas excusas que son todas mentiras, o sea, iba a vivir igual. Claro, no, bueno, pero cuando a alguien le gusta, le gusta y a día de hoy te sigue encantando. O sea, que genial que lo descubrieses. Y bueno, después de eso, te volviste a Argentina y al tiempo... Sebas consiguió un trabajo. Claro, y ahí fue cuando nos conocimos. Claro. Resulta, porque claro, ahora vive en Londres. Yo vivía en Londres hasta hace un año y medio, pero antes de vivir en Londres, las dos vivimos en la misma ciudad, que es una ciudad, casi un pueblito, que se llama Cheltenham, que está en Gloucestershire. ¡Qué hombre! Pues, digamos, entre Bristol y Birmingham. Sí. Y bueno, yo estaba viviendo en ese pueblito, donde nadie me conocía, yo conocía a nadie, no tenía ni un amigo. Yo estaba allí sola con mi novio, con mi trabajo. Lo único que hacía era ir de la oficina a mi casa, de mi casa a la oficina. Llevaba, yo creo que he dado tres meses allí cuando tú llegaste. ¿En serio? Sí. Ah. Y entonces a Seba, que en aquel entonces era tu novio, no era tu marido todavía, le dieron un trabajo en esa ciudad. ¿Querés que te cuente algo curioso que nadie sabe? ¿El qué? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Ese trabajo lo había conseguido mi hermano. ¡Ah! Y cuando mi hermano vio que era en Cheltenham, en Cheltenham, dijo, yo ahí no me voy. Y yo lo agarré así y le dije, ahí nos vamos nosotras. Quien se fue a Sevilla perdió su silla. Mi hermano como que no le gustó ese trabajo porque, por el lugar, porque no había fiestas de electrónica. Mi hermano le gusta mucho salir a la noche y... Sí, si no hay raven no voy. Claro, se terminó yendo a Amsterdam. Oye, ni tan mal. Eligió bien el destino y nosotros nos fuimos a Cheltenham. Claro, yo un día estaba en mi casa tan tranquila y me llega un email, que todavía lo tengo, ¿eh? No lo voy a leer porque son cosas privadas, pero tengo todavía el email. ¡Dios mío, ¿qué es que tenés el email? Me llegó un email de Carito en el que decía, hola, Sul Místico, vos no me conocés, pero yo te sigo en YouTube, no sé qué. Y dice, y resulta que acabo de ver que vives en Cheltenham y yo me voy a mudar a Cheltenham y entonces me preguntaba si querías que quedase para tomar un café, no sé qué, sin compromiso, que si no quieres. Y cuando a mí me llegó ese correo yo pensé, por favor, voy a tener una amiga. Dios mío, yo estaba en desespera. Encima, ¿saben cómo pasó? Su canal se había viralizado. Estoy segura que todos vieron sus videos de Azafata de Emirates. 2016 fue esto, claro. Ahí fue cuando mi canal más o menos pegó ahí un subidón por los temas de los videos de Azafata. 2016. Dios mío, yo me vi todos tus videos, pero uno atrás del otro. Era como, no podía parar. Que tengo aquí una... Ay, no, 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 no. Tengo aquí una cosa que os tengo que enseñar. Karol, me vas a perdonar. Dios mío. Pero tengo aquí un video. Ajá. Dios mío. Yo no puedo creer que esto exista igual. Vamos con ello. Estábamos hablando de que yo sigo a esta chica. Esto es de 2016. Yo sigo a una chica que se llama Azul Místico. De poco me di cuenta que esta chica vive a donde me estoy yendo a vivir en Cheltenham. Y es como... Estuvo blogueando y yo digo, ahí es donde me voy y quiero contactarme para decirme, hola, sos español, hablemos español juntas. Lo único que quería en la vida. Se me fue a contactar con ella, que se llama Anita, y quiere hacer un video conmigo o ser mi amiga o algo. O ser mi amiga. Si quiere ser mi amiga. Dice, si quiere hacer un video conmigo. Dios mío. Hemos hecho 800 videos, 800 viajes. Qué fuerte. Pues a mí me llevo ese email y pensé, voy a tener una amiga. Y entonces quedamos para comer. Bueno, esto fue muy gracioso. Quedamos para tomar café. Nos fuimos a un costa, nos tomamos un café. Y entonces, pues claro, como el pueblo era tan pequeño, pues quedábamos un montón. Y, ¿qué pasó con tu nombre? Chicos, cada vez que me manda, o sea, yo le pasé mi WhatsApp y nos hablábamos y ella siempre me decía, Flor, ¿cómo estás, Flor? ¿Querés que vamos a hablar con Flor? Y yo le iba a hacer, creo que esta chica no sabe mi nombre y no sé cómo decirle que está mal. Yo odio corregir a la gente. Y te imaginas, 6 años después, no me llamo Flor, me llamo Caro. Es que nunca dije nada. Yo nunca te dije nada. Era como, porque después cuando la vi en persona me llamaba Caro. Y digo, pero ¿por qué me llamas Flor? No sé qué le está pasando a esta chica. Eso está mal de la cabeza. Claro, en España, Flor es como una cosa cariñosa. Es como si te digo, Cari, Flor. Dios mío. Y entonces pensaba que le estaba llamando Flor y ella pensando, no me llamo Flor, me llamo Caro. Y yo tan pancha, pues llamándola Flor. Mi primera impresión tuya cuando te vi por primera vez, pues no me olvidó más, estaba lloviendo y yo estaba como abajo de un techito. Y cuando viniste dije, ¡qué alta que es esta chica! Me parecía fea. Mi primera impresión fue, ¡qué pequeñita! Pero creo que es la reacción que tiene todo el mundo cuando nos ve a cualquiera de las dos. Sí. O sea, a mí la gente me ve y siempre me dice, eres más alta de lo que pensaba. Eso, sos altísima. Debo parecer más pequeña en la foto. 1,76. Y me acuerdo que comiste crumpets, que yo no sabía qué eran. Ya te descubrí los crumpets, de nada. Y dije, ¡qué cosa más rara! Lo mejor que te ha pasado en tu vida. El resto de la historia, como estáis viendo. Después de conocernos, hicimos... El primer viaje que hicimos juntas fue a Londres, pero fue en grupo con amigos. Pero ese no fue de prensa, claro. No, este fue un viaje que hicimos porque, claro, hicimos un grupo de WhatsApp en el que nos juntamos varios youtubers y tal, que vivíamos en Reino Unido. Estábamos nosotras, estaba Aida Explorer, estaba Clau, estaba José. Y bueno, hicimos un viaje a Londres para conocernos todos. Nosotras dos éramos las únicas que ya nos conocíamos, yo creo. Los demás no nos conocíamos. Y se nos ocurrió alquilar un hostel en Whitechapel. Seguro que era una de las casas de uno de los asesinatos de Jack the Ripper. O sea, para los que nunca fueron a Londres, tal vez no saben, pero Whitechapel es... Whitechapel es un barrio un poco chungo, sí. Y nada, pues llegamos al hostel y estuvimos como dos horas esperando. No nos abrían el hostel, ¿te acuerdas? Cuando nos abrieron estaba llena de cubos del KFC, llenos de huesos de pollo, de comida, de botellas vacías, de no sé qué. O sea, había montado una fiesta. Sí, había sido económico y era solo una noche y era como bueno. Y tenía dos camas y dormíamos cinco personas. El hostel. O sea, era el baño sucio. Me acuerdo que Clau lo pasó fatal porque estaba el baño súper sucio. Bueno, pero fue una aventura un poco adolescente, pero nos lo pasamos muy bien. La verdad que fue... O sea, fue la primera aventura. Y a partir de ahí ya empezamos con los viajes de prensa. Sí. Y yo creo que el primer viaje de prensa que tuvimos fue a Brasil. Claro. El viaje a Brasil fue un choque un poco heavy, ¿eh? Palado, porque yo creo que fue nuestro primer viaje de prensa gordo. Ya no solo juntas, sino en general. Además, éramos un montón. O sea, a nosotros nadie nos invitó. Generalmente cuando vas a un viaje de prensa, depende el viaje, pero no sé, como máximo 10 personas. Hay que decir que a ese viaje llegamos un poco por accidente. Porque nosotras íbamos todos los meses de noviembre. En Londres se hace una feria que es como Fitur de España, la feria de turismo, que se llama World Travel Market, EWTM. Y entonces fuimos y nos invitaron a una fiesta que era de Ceará. O no, de Brasil. Sí. Y fuimos y en la fiesta pues no sé qué. Y al final, con la tontería, pues nos acabamos haciendo amigas de las que promocionaban Ceará. Y terminamos en Brasil. Y terminamos en Ceará. Y claro, ¿qué pasa? Que el viaje era a Fortaleza, o sea, el estado de Ceará, que es donde está la ciudad de Fortaleza. Fortaleza en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento era la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Imagínense llegar a un lugar tipo Fortaleza que nos invitan para promocionar el lugar, pero cuando nos llevan al primer lugar que tenemos como que, no sé, nos querían mostrar como un shopping, nos dicen, si quieren dejar las cámaras adentro del bus, como que está todo bien, porque tengo miedo que les roben el equipo. Tener cuidado con las cámaras, que las pueden robar. Y éramos un grupo de 50 personas, yo pensando. ¿Cómo? Y el chico de turismo nos decía, sí, a ver, es que aquí les da igual, aquí te pegan un tiro y vamos, ni te... Y todos pensamos, bueno, tenemos que promocionar esto. Yo pensando, yo vengo de Latinoamérica, o sea, esto no me asusta. El último día que tuvimos en la ciudad, nos dejaron salir por libre y tal, y yo me acuerdo que salimos nosotras dos con unos cuantos amigos y yo me acuerdo que yo dije, no me pienso llevar ni la cámara, ni el móvil, ni el dinero, nada. O sea, literal, salís con la tarjeta del hotel y íbamos con nuestro amigo Junior, que es un armario empotrado, y las dos así agarras, Junior, Junior. Yo no sé si te acordás, la última noche también, o sea, cuando fuimos a este lugar a salir, el organizador nos dijo, si van a comprar agua, que se las abran en frente suyo. Pero no acepté ninguna agua, que no fue como abierta en frente suyo, yo tipo, ¿a dónde nos estás llevando? Todo el rato metiéndonos en miedo, yo lo pasé fatal en fortaleza. Luego el resto del viaje, la verdad que súper bien, nos fuimos por ahí en un montón de playas, nos tiramos como en una especie de tirolina por las dunas. Bueno, tú no te quisiste tirar. Yo te filmé. Tú me grabaste, ella es mi fiel camera woman. Claro, además se hinchó a trabajar. Bueno, tengo que decir que los viajes de prensa, la gente se piensa que tú vas a pasártelo bien, y es verdad, va a pasártelo bien. De hecho, en Brasil nos lo pasamos de lujo. Increíble, sí. Pero nos levantábamos todos los días, tipo seis y media o siete de la mañana. Y de hecho, yo me acuerdo que en el hotel me tocó debajo de una sala de fiesta y no dormí ni una noche. Me acuerdo, que te cambiaron. Me cambiaron y seguía escuchando la música, horrible. Entonces nos levantábamos, empezamos todos los días a las siete y llegábamos como a las once o doce de la noche. Y claro, durante el día no teníamos internet. No había nada. Llegabas y tenías que ponerte a subir historia, editar fotos, no sé qué. O sea, nos dormimos una mierda en diez días que estuvimos en Brasil. O sea, la gente tal vez tiene la fantasía que en estos viajes también es todo gratis porque te invitan a este lugar como para que vos grabes contenido, pero vos llegas y no elegís lo que haces. Te dan un itinerario que, en serio, es como de siete a ocho desayunar. De ocho a nueve, vamos a tal lugar. De nueve a diez, en tal lugar. Porque te quieren mostrar la mayor cantidad de cosas en muy poco tiempo. Y siempre se alarga. O sea, al final siempre es como de siete a ocho de la tarde y al final se alarga hasta medianoche. Siempre se va alargando. Y al otro día arrancar de nuevo a las siete de la mañana. No es que porque se alargó ese día, al día siguiente te dan una hora más para dormir. Y encima durante todo esto, Carito estaba haciendo vlogmas, que todos los días tenías que grabar y subir un vídeo. Y yo decía, estás mal de la cabeza. ¿Cómo puedes estar editando y subiendo un vídeo diario mientras estamos haciendo un viaje de prensa? Y yo recuerdo, nos llevaban a ver hoteles y tú te quedabas. Nosotros con los quad bikes ahí pasando súper bien. Y tú en plan, me tengo que quedar editando. Y ahí fue cuando descubrí que Caro es la persona más trabajadora que conozco. Tenía que decirlo. Sí, igual tengo un deadline. Cuando me comprometo con algo, ahí estaré. Eso fue nuestro choque de realidad, yo creo. El primer viaje de prensa. El siguiente que hicimos no fue viaje de prensa como tal. Fue un viaje promocional para promocionar una escuela de bartending, o sea, para aprender a hacer costelería y tal. Y estuvimos un mes en Nueva York, ¿no? Sí, eso fue increíble. Fue una experiencia muy guay porque nos llevaron, pues eran clases, por la mañana teníamos clases de lunes a viernes para aprender a hacer cósteles y tal. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Nos daban alojamiento, pero en una casa de cuatro dormitorios en la que vivíamos 16 personas. O sea, en cada dormitorio, cuatro personas. Pero había cucarachas. Sí, oye, mira, una noche. El día de la cucaracha fue brutal, ¿eh? Vos casi te agarras algo. Yo casi me tiro por la ventana cuando vi la cucaracha. Ella pensó, si no la encuentro, yo no duermo acá. Yo dormía en la litera de abajo encima. Claro, yo estaba en la de arriba. Y yo decía, claro, hija de puta, como tú duermes en la litera de arriba, te da igual. Y yo subía en la cama, por favor, matadla, por favor, matadla. Y todos corriendo por la habitación con escoba. Y yo, en lo alto de la cama, en plan, no me pienso bajar hasta que no matéis a las cucarachas. Es que sí, encima en Nueva York hay un montón de cucarachas. Sí, sí, y bien grandes. Sí, bien que hucha. De esas ahí, bien voladoras. Dios, tú tenías una anécdota de cucarachas voladoras, ¿no? Ah, lo de una mía en Argentina. Horrible. Sí, que había un nido de cucarachas y fue justo el fumigador. Tengo un trauma. Y empezaron a salir, no le jodó, 300 cucarachas de todos los colores posibles. Que es... Trauma. Había por todos lados, o sea... Trauma, moving on, no quiero saberlo. Se acabó. Fue muy feo, sí, hasta para mí fue feo. Tengo un trauma con esa historia y yo creo que en Nueva York lo pasé mal. Porque después de que me contaste esa historia, yo ya veo cucarachas, sobre todo en América, y pienso... Pero salían de unos peritos de la pared. O sea, y el fumigador como que metió el cosito ahí y empezaron a salir. Qué horror, mi amigo. No había manera de pararlas. Pues eso, y en Nueva York... Bueno, luego resultó que nuestro profesor en el curso de costelería le encantaba hacernos bebés chupitos. Que llegaba tarde, chupitos. A las ocho de la mañana, o sea... A las ocho... Yo me acuerdo un día que llegué tarde, ¿te acuerdas? Que no sé... Porque ahora éramos dieciséis personas y teníamos dos baños en casa. Pues imaginaos la que se liaba por la mañana para ducharnos, pintarnos, peinarnos los dieciséis que estábamos en el piso. Y entonces un día llegué como quince minutos tarde a la clase. Yo la dejé, la dejé. Sí, sí, yo me fui. Y no, sí, mi, dejadme tranquila. Y entonces dije, yo voy tarde, me da igual. Me quedé peinándome, no sé qué, y me fui. Y cuando llego, a las ocho y media de la mañana, el profesor haciéndome beberme chupitos, que además eran los que se hacen con el líquido que sobra de todas las botellas. Claro, nosotros nos hacían probar licores todos los días. Claro, todos los días probamos, tipo, había, por ejemplo, hoy toca tequila. Y no, se hacían probar distintos tequilas. Hoy toca whisky. Distintos whisky. Y de todos los licores que nos hacían probar todos los días, lo que sobraba le iban echando una botella. Sí. Nadie quería llegar tarde. O sea, no entiendo por qué... Bueno, un chupito a las nueve de la mañana, ni tan mal. Así que, bueno, en definitiva, nos cogimos una buena borrachera sin quererlo. Después de clase siempre nos hacían pruebas cócteles. Y claro, que la pobre se bebe dos tragos de un cóctel y se emborracha. Iba por la calle con una sonrisa y yo, carita, esta borracha y ella, no. Es que te hicieron probar todos los whisky. O sea, tenías que probar todo para ver uno más ahumado, otro más añejado, no sé. Y es como que... Qué gracia, por Dios. Yo terminaba re mal. Ay, qué gracioso. Nueva York fue de mis favoritos. Yo creo que también fue muy largo. Bueno, una de las mejores anécdotas que tenemos fue... No fue un viaje de prensa, fue en Madrid. Un año que fuimos a Fitur y nos alquilamos un Airbnb. No entienden lo que pasó. O sea, yo lo tengo grabado porque fue... Nunca me pasó algo así. Yo creo, recordás que llegamos al Airbnb muertísimas de hambre y nos habíamos comprado una pizza en el supermercado. Y fue llegar al Airbnb y lo primero que hicimos fue encender el horno para poner la pizza. O sea, metimos la pizza y como que quedó ahí. Y de repente empezamos a sentir como humo. Y dijimos, no puede ser de acá porque es como que nos olvidamos de la pizza. O sea, jamás se nos cruzó. Pero yo creo que no, que la metimos como cinco minutos, pero se carbonizó, literal. O sea, pusimos un temporizador y antes de que sonara el temporizador empezó a oler todo a quemado porque yo me acuerdo de hablar con el dueño y decirle, el horno está roto porque me ha carbonizado, literal. Pero, o sea, vinieron los vecinos de arriba a preguntar si estaba todo bien. No saben el humo que salía del horno. O sea, era humo negro. Todo el bloque bajando, en plan, ¿qué está pasando? Hay un incendio. Y yo, no, el horno que se me ha carbonizado la pizza. Y encima el horno era blanco. Blanco y quedó negro. Y se quedaron todas las marcas del humo saliendo. Pero escúchame, que no prendimos fuego ese Airbnb por esto. Pero es que encima no fue nuestra culpa, que es lo que más rabia me da. Bueno, técnicamente sí fue nuestra culpa. Porque no revisamos la pizza, pero a cinco minutos aquí se le carbonizó una pizza. Ridículo. Revisad los hornos de vuestro Airbnb, por favor, porque si son así de antiguo, al final les meten fuego sin querer. Yo me quedé traumada. Yo, en serio, después estuve dos días limpiando el horno porque no quería que nos cobraran el depósito o una mucha. El horno que era de 1950, por lo menos, ¿sabes? Y ahí con las manchas negras. No salía. De verdad. Si es que desde entonces tengo una estrella en Airbnb. No, es broma. No, quedó marrón, en serio. El dueño nos dijo que nos perdonaba, que es que el horno era muy viejo. Gracias a Dios. Sí. Luego otro viaje que tuvimos muy chulo fue a San Petersburgo. Ah, y ese fue hermoso. Obviamente, de esto hace muchos años, ¿vale? Sí. En San Petersburgo lo pasamos muy bien. Fue bastante intenso también, pero bueno, como fue cortito no nos cansamos tanto. ¿Te acordás de lo del avión? Sí. Yo no me lo olvido más. A ver, tengo que decir antes de nada, Carito tiene miedo a volar. Sí, tengo miedo a volar. Tiene mucho miedo a volar. Y siempre que volamos juntas... Ella me calma. Yo me digo a entretenerla, a dibujar, a no sé qué, la entretengo. Y ella me agarra la mano y... Sí, esto fue la primera vez que volvimos de Brasil. Hubo turbulencia en el vuelo de la vuelta, no sé si te acordás. Y yo estaba como, Anita, ¿me querés dar la mano? Y yo agarra la mano y yo digo, mira, tengo miedo. Yo ahí viendo por la ventanilla, tipo, está todo bien, el ala sí, ahí sí, el ala sí. Y yo ahí con unos abiertos de Ramblán, ¿qué pasa? Turbulencia, no pasa nada. Sí, pero el problema fue que, no sé por qué decidí meterme en las noticias. Nosotros volamos por una compañía que se llama Aeroflot. Es la única vez que volví con ellos, sí. Y justo se había incendiado un vuelo de Aeroflot. Sí, justo fue después del accidente de Aeroflot. Y entonces tú ya venías con la paranoia de... O sea, fue el día anterior, se incendió. No, fue que le habían lanzado un misil o algo así. No, se había prendido fuego algo adentro. Lo lograron aterrizar, como que no pasó nada. Nadie murió, o sea, fue como aterrizaje de emergencia. Pero para mí, aterrizaje de emergencia, pues se prendió fuego algo. Es como... Y ya decías, como es de Aeroflot, este también se va a incendiar. Nos vamos a morir. Ay, ¿querés que te cuente algo curioso? En Argentina, cuando nosotros éramos chicos, hubo un accidente de un avión que... Creo que estaba por despegar y siguió de largo. No llegó a despegar. Era una empresa llamada Lapa. No sé si alguien de Argentina se acuerda de esto, pero era una empresa llamada Lapa y siguió de largo. Se estrelló contra... Creo que se llamaba Costa Salero. No sé, un lugar como muy conocido. Y después nadie quería volar por Lapa. Entonces mi papá decidió, como estaban muy económicos los pasajes, compró pasajes para todos en primera clase. Porque salían lo mismo, porque los estaban como regalando. Así que viajamos a Disney en primera clase en Lapa. Y tú vas ahí cagándote encima, la pobre. Esto no va a despegar. El trama fue culpa de tu padre. Me encanta que mi papá vio una oportunidad económica y dijo, no, vamos todos. Me parece muy bien. Yo habría hecho lo mismo, claro que sí. Bueno, pues tuvimos que hablar con Aeroflot y Carito lo pasó muy mal. Y aparte, estuvimos a punto de no ir a ese viaje. ¿Es verdad? Porque nos escribieron desde una agencia muy rara rusa, que además era un email que era como de Gmail. Yo pensé que era secuestra de blanca. Carito me escribió en plan de, me han escrito de una agencia, creo que es un timo. Y yo, pues yo le he contestado y me han mandado ya para hacer el visado. Y yo en plan, no, que es verdad, es verdad. Es tipo, no, que nos van a secuestrar. De FBI, ¿sabes? Intentando. Y al final fue un viajazo, ¿eh? Sí, fue un viajazo. Yo creo que hubo gente que no fue porque le dio mala espina y al final fue un viajazo. Fue un viajazo. Me encanta lo dramática que soy. ¿Nos podían haber secuestrado y habernos robado los órganos? También, pero no ocurrió. No ocurrió. También estuvimos en Bucarest. Que Bucarest fue... Otro hostel. Sí, fue muy gracioso porque los primeros dos días nos pusieron en un hostel súper cutre, pero súper, súper, súper cutre. Estábamos en una habitación con 12 personas. Sí, sí, éramos 12 personas. Menos mal que éramos todas mujeres del mismo viaje. Sí. Y luego nos movieron como al mejor hotel de Budapest. En plan, lujo cinco estrellas. Y fue como, bueno... Sí, que encima hubo problemas porque éramos un montón, pero a todos los pusieron en distintos hoteles. Algunos hoteles mucho más lindos que otros, entonces estaban todos quejándose. Cosas que pasan en los viajes de prensa. Son bastante curiosos y suele haber muchos dramas con eso, que a veces no entra todo el mundo en los mismos hoteles. Sí. Luego también a la hora de hacer fotos y tal, que hay gente que tarda mucho, gente que tarda menos, gente que se copia las fotos y se enfadan y no sé qué. Hay muchos dramas. Hablando de fotos, tenemos que hablar de la foto de Finlandia. ¡Oh! Chicos. Chicos, no. Este fue de mis viajes favoritos de prensa a Finlandia. Fue espectacular. Fuimos a un sitio que se llama Kaxlautannin, que seguro que lo habéis visto en redes sociales, que son unos iglús de cristal. Precioso. Pues rodeados de nieve, claro, en Finlandia, en la laponia finlandesa. Y entonces fuimos, y supuestamente era época de auroras boreales. Hicimos dos noches de actividad de auroras boreales. Una era un paseo en reno y otra era un paseo en una snow... Sí, era como un auto que te llevaba. Hicimos como un camión de estos de nieve extraño, como una... No sé, las máquinas que hacen las pistas de nieve parecido. Total, que no vimos ni una sola aurora boreal. O sea, vimos como un poco de luz, una mancha verde, que con el iPhone se veía un poco, pero nada. Yo fui una de las pocas que logró sacar una foto que encima una chica la subió y la puso como que la sacó ella. Todo el mundo le robó la foto a la pobre. Sí, todos usando mi foto como... Pásale la foto y luego no le daban crédito. No. Viajes de prensa, cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Bueno, pues me acuerdo que cuando volvimos había una chica que subió una foto en su habitación. Claro, yo tengo una foto en el iglú, pero tengo una foto en el iglú con las estrellas de fondo, no con una aurora boreal porque no había. Bueno, pues una chica llegó y photoshopeó un pedazo de aurora boreal en... No, 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 pero es que ustedes ven eso y seguramente piensan que van a ir ahí y van a ver eso y esto es una estafa. Fue ridículo. O sea, yo lo vi y dije, eso es mentira. Si tú estabas en mi viaje y no hubo ni una sola aurora boreal. Mentirosa. Ella se reofendió y empezó a hacer un rato en Instagram. Yo tuve a esto de escribirle un comentario en la foto diciendo, good photoshop skills. Eso es mentira. Igual no fuiste stories. Me acuerdo que subiste historias diciendo... Sí, yo conté que había pasado. Obviamente no voy a hacer name and shame, pero me pareció ridículo. Es que sí. Entonces, moraleja, no os creáis todo lo que veis en redes sociales porque claramente no siempre es verdad. Mucho está editado, sí. Mucho está editado. ¿Tú no te llegaste tampoco a bañar en el hielo? No. Esas cosas extremas son para vos, Sony. ¿Cómo me voy a meter en esa agua congelada? Tú me grabas, yo me baño y tuve. No, se metió en el agua completamente congelada. Me bañé en el hielo y luego me pegué un culazo. O sea, que a lo mejor hiciste bien en bañarte porque eso está subido a Instagram. Hay un vídeo y a TikTok en el que yo salgo del lago congelado corriendo en plan, ¡Ah, qué frío, qué frío! Y de repente hago, ¡fu! Me resbalo y me pego un culazo contra el hielo. Igual fueron uno de los pocos que lo hicieron. Sí, estábamos, mi hermana y yo y el resto eran los chicos del grupo. Porque era una locura. O sea, nadie lo está diciendo, todos lo están pensando. Era una locura. Sí, era un poco locura siquiera. Ahora yo me metí y literal estaba tan fría que reboté, salí fuera del agua. Vamos, no le doy tiempo al agua ni a tocarme la piel. Tú sí que llegaste a probar la carne de reno, ¿no? Creo que sí, sí la probé. ¿Qué tal estaba? Porque yo nunca la he probado y en esa época ya no comía carne. Te juro que no me acuerdo. Probé carne de avestruz también. ¿Sí? Que ha sido lo más raro. ¿Crees que es lo más raro que has comido la carne de avestruz? Sí, porque estaba en Sudáfrica. Dato muy random de viaje egresado, nos fuimos a Sudáfrica. Ah, ok. Muy top. Y nos llevaron como... ¿Degresado es como al final del instituto, no? Claro, al final del instituto fuimos a Sudáfrica. Viaje de fin de curso, vaya. Sí. Ya sé, muy top. Ya no se hace más. Ni en mi colegio lo siguen haciendo. Bueno, cuestiones que nos llevaron como una granja de avestruces que las... O sea, podías jugar con el avestruz y te mostraban los huevos que te podías parar y no se rompían. Y había algunos de mis compañeros que como que se subieron al avestruz y todo eso. Y después de comer te servían pastel de papa de avestruz. Y era como... Mira, después de pasar por todo esto y jugar con el avestruz, no sé si me lo quiero comer. Me acuerdo que era raro, o sea, no me acuerdo muy bien, honestamente, porque no comí casi nada. Tampoco, vamos, te digo yo que la carne de avestruz y la de reno no estarían demasiado buenas si no te acuerdas. No, pero la de reno creo que sí estaba rica. Yo recuerdo que decían que se parecía a la carne de caballo o algo así, no sé, la verdad es que no... O sea, los días se vas. No me acuerdo, para mí cuando algo no me gusta es como que hacemos cambiazo de platos. Nadie se da cuenta. Pero la mejor comida que has comido en tu vida fue también conmigo. Eso fue en Italia. Fue en Italia. Pero eso fue la mejor comida que comí en mi vida. Sí, sí, lo sé porque 80 años después sigues diciendo ¡qué buena estaba la comida del hotel! Eso fue en un viaje a Dolomita. Fue increíble. En el que fuimos a esquiar a un hotel súper chulo. Pero esa era comida de Michelin o algo. Por Barra Inbadia. Yo creo que no era el restaurante Michelin, pero casi vaya, un restaurante caro. Además de esto ahí que la presentación es súper currada y te traen 80 platos pequeñitos. Ella no come casi nada. Es como muy específica con lo que come, las texturas y todo eso. Y el menú era como todo muy complejo, con espuma de no sé qué cosa. Y decíamos, esto iba a ser un fail. Pensábamos que iba a ser un fail. Y nos traían los platos que eran como todos muy elaborados. Que vos decías, ¿qué estoy comiendo? Y además estábamos solas en el restaurante. Era un restaurante como muy cabañita, así de invernal, todo de maderita, no sé qué, súper cookie. Y el camarero era súper simpático y ya estábamos solos nosotras. Entonces todo el rato venía y decía, este plato lleva no sé qué. No sé cuándo y empezaba ella a charlar con nosotras. Y Caro, ¡qué bueno está todo, Dios mío! No me lo creo, está buenísimo. Yo no podía creerlo. O sea, en serio no lo podía creer. Tres o cuatro años después sigue llorando de felicidad cuando recuerda la comida. Es que no volvería a esquiar, volvería a comer. Hombre, claramente no volvería a esquiar porque encima lo pasaste fatal. Porque claro, yo me la llevé a esquiar. A mí me invitaron y me dijeron, tráete a quien quiera. Y yo dije, obviamente me llevo a Caro, me llevo a Caro. Y yo, ¿qué pasa? Que yo esquío... Esto es profesional. Ella humilde. Yo esquío muy bien porque hacía competición. Esquío muy bien. No soy campeona de España ni nada de eso, ¿no? Pero esquío bastante bien. Entonces claro, todos los días nos llevaban a las dos solas con el dueño del hotel y no sé quién más, que eran también súper buenos esquiadores, a esquiar por todas las pistas de ahí de Dolomita. Y yo ahí diciendo, creo que me acuerdo algo de cuando era chica. Y yo todavía estaba en Sierra Nevada también esquiando y tal. Y yo sabía que esquiaba, pero no tenía el nivel que tenía esta gente. Y dije, bueno, no te preocupes, vamos a ir lento y tal. Y claro, yo lo pasaba mal por ella. Todo el rato miraba para atrás, pero estaba siempre ¡ay! Y subiendo súper rápido, súper bien. Y yo, Dios carito, vaya palicia, te estás pegando. No. Hasta el final. Yo iba rápido porque no me quedaba otra. O sea, pues no me quería hacer la loca que estaba ahí atrás y que todo el mundo tenía que esperar. Y dije, bueno, si me uno... El primer día aguantaste súper bien. Yo estaba que me temblaban las piernas de, claro, toda la temporada sin esquiar y tal. Claro. Y claro, aguantó súper bien. Y el segundo día ya llegando al final... Nos llevaron a tomar alcohol en la montaña. O sea, y después nos tiraron ahí en la montaña a esquiar. Nos hicieron una cata de vino en la que, según la altitud, cambia el sabor del vino. Que es verdad, nosotros, yo sin ser yo, experta minos, que no tengo ni idea de vino, lo comprobamos. Y bebimos mucho vino. Mucho. Nos obligaron, ¿eh? Mucho. Y claro, después de beber vino, pues nos hicieron bajar a esquiar. Sí. Y yo me caí. Y entonces llegó el drama. Me caí. Me caí en la montaña. Hice un dramón. No se podía levantar. Y encima el esquí me había quedado como arriba de la montaña. Pues en serio, me caí. Y es como que había hielo. O sea, ya era el momento que las pistas se empiezan a congelar. Cuando ya no puede más y está la nieve, papa, pero a la vez congelada, te tiemblan las piernas. Si yo lo estaba pasando, es fatal. Chicos, yo hice un drama. O sea, me caí. Empecé a pejar el pie en la cabeza. Pues yo me tuve que echarlo aquí al hombro. Y empecé a subir. Se lo sacó y subió a la montaña para ir a buscarme el esquí arriba. Con los chorros de sudor. Yendo por su esquí. Y el palo. Me había quedado tipo el palo allá. El esquí allá. Y Carito ahí tira haciendo la estrellita a la nieve. En plan de eso, ¡corro! Vino otro señor también a ayudarme. Y yo digo, qué drama, Queen, que soy, por favor. Qué gracia. Pero qué bien nos lo pasamos. Y qué bien comimos, sobre todo. Sí, y esa noche también nos llevaron al hotel, me acuerdo. A ese hotel Michelin, que no... Al restaurante, sí. Y tú, bien, otra vez. Premio por poder esquiar hoy. Y yo creo que ese fue el último viaje de prensa que hicimos. ¿Ese fue el último? Porque... No, bueno, el último fue Finlandia. Porque llegó el COVID. Ah, no, llegó Finlandia, es verdad. Eso fue antes de Finlandia. Finlandia fue literalmente una semana antes de que cerrasen el país por el COVID. O sea, hicimos otros viajes, pero no fueron de prensa. Fuimos a Portugal. Bueno, íbamos a ir a Malta. No pudimos ir a Malta. Yo no pude ir a Malta. Porque temas de COVID y tal. Y entonces fuimos a Portugal con Judith. Sí. Y fue, yo creo que el viaje, con menos acontecimientos extraordinarios, lo pasamos muy bien. Tuvimos muy a gusto. A mí nunca me pasa nada igual. Siempre que me pasan cosas es porque estoy con ella. Nunca me pasa nada. O sea... Está comprobado que la culpa es mía. Siempre soy yo. Nunca me pasa nada. Si vos me preguntás algo que te haya pasado... Creo que lo más highlight que nos pasó fue que vimos una medusa súper grande. ¿Tú te acuerdas de eso? No. Hicimos un viajecito en barco y había una medusa gigante que yo pensaba que era una de esas que te matan. Pero no nos pasó nada. Ese viaje fue bastante tranquilo. Y después se suponía que tenías que venir con nosotras a Malta. Ah, no pude ir. Pero por desgracia no. Fuimos Judith, Flor, Ceci, Zaya... Tengo una historia para contar de Malta. Eso es. ¿Qué pasó en Malta? Porque me parece muy fuerte. Yo le mandé un email a la embajada... No, a la oficina de turismo de Malta. Porque yo no podía viajar desde Inglaterra. Entonces les mandé un email a ver si... En realidad había que hacer la cuarentena. Y yo les dije, si voy con un PCR me pueden hacer como una nota porque voy a filmar contenido para promocionar. Y me dijeron, nosotros sabemos que vas a venir de manera ilegal, que estás planeando venir a través de España. Y yo tipo, ¿pero qué están hablando? Carito cometió el gran error de que ella confía mucho en su audiencia y habla en sus blogs como si estuviese hablando con sus amigos de toda la vida. Pero hay gente que se le va un poco la pinza y alguien la... Ella empezó a comentar, claro, yo no sé si puedo, si voy a través de España, si me dejarán, no sé qué. Típica conversación que tienes con un amigo y que tal, y que no tiene importancia. O sea, ella simplemente comentó, será una opción. Y alguien se lo tomó súper en serio y se le ocurrió escribirle a la oficina de turismo de Malta en plan de, esta chica va a entrar de fórmula. Le mandó un email, nos llegó un email que está planeando entrar a Malta de manera ilegal y estamos preparados para esperarte. Y yo tipo, ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Pero qué te piensan que soy? Además, ¿cómo voy a entrar de manera ilegal a un país con lo expuesta que estamos en redes sociales? Además que jamás lo haría, porque es que no se puede. Claro, ¿no? Pero simplemente que lo comentase, ah, pues no sé si, lo tengo que investigar, que no sé si se podrá, si no se podrá, y ya la gente va. Nada más les tuve que explicar, a ver, si yo estuviera haciendo eso, ¿para qué me voy a gastar en mandarles un email para que por favor me hagan un permiso para poder entrar a Inglaterra? Surrealista. Pero bueno, esa fue la... Ah, bueno, también estuvimos en Mallorca, juntos, que hicimos un viaje el año pasado. ¿Cuántos años? Es verdad, el año pasado por tu cumpleaños y el de Seba, y fuimos Tom y yo también. Y... Tampoco pasó nada. Y también, tampoco pasó nada importante, más allá del momento ese en el que te pusiste a beber algo de la garrafa, que... Sí, nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos súper bien. No, pero nunca pasa nada. O sea, a vos te pasa de todo. Ya. ¿Por qué a vos te pasa de todo? No viajes conmigo. No, no viajes conmigo. Le pasa de todo, o sea, a vos te pasa de todo. Tal vez igual vos viajaste muchísimo más que el promedio de la gente normal. También es que soy muy despistada y yo creo que las... Que no sé, me pasan cosas, ya está. Pero es que al final, mira, story time. Si no me pasaran cosas, este podcast no existiría. Story time. Se la vi. Bueno, te quiero preguntar... Podríamos estar aquí 80 horas hablando de nuestras anécdotas de viaje. Chon, 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 chon. ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho en tu vida? Uh... Japón. Lo sabía. Japón. Cuéntame cómo fue ese viaje a Japón. Fue épico. Además de que... ¿Fuiste con Seba? Yo vivo por la comida. O sea, el que me sigue sabe que a mí me gusta comer. Y para mí la comida es esencial en un viaje. Me comí toto en Japón. Cosas que ni siquiera sabía que estaba comiendo y yo era como... Ay, mira qué interesante. Vi cosas muy extrañas, como... Que creo que vos también fuiste ahí. Esos restaurantes que tenés los peces y vos elegís el que querés y lo agarrás. Ah, sí. Yo lo hice en China. Sí. Bueno, eso estaba en Japón también. Cosas muy raras, pero es épico. Es como... Siento que hay mucho choque cultural. Sí, Japón yo creo que es el lugar más opuesto a nosotros del mundo. Entonces llama mucho la atención. Es un choque a mí... Vamos, de todos los países en los que he estado, sin duda el que más me impactó fue Japón. Además, siempre me pasa que cuando voy a lugares es como que... Como creadora de contenido siempre estás... Ay, ¿qué puedo filmar? Y acá no me alcanzaba en los días. Era todo. 20 vídeos al día. Que el café es Hello Kitty. Que el café es Pokémon. Los fervitos haciendo referencia. Ay, eso fue hermoso, sí. Qué mara. Qué guay. La verdad que Japón. Y después... Bueno, y el viaje de tus sueños... Es el Maldivas. Que lo hace por fin. Sí, qué emoción. Qué emoción. Seba, por fin, lleva muchos años diciéndome... Ah, no, quiero ir a Maldivas. Vamos a Maldivas, 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 Maldivas. A ver, yo tengo muchas ganas de ir a Maldivas, ¿vale? Pero no las ganas que tiene Caro. Caro tiene una obsesión con Maldivas que yo llevo años diciendole, por favor, Caro, ve a Maldivas ya porque te lo mereces. No, para, pero no es Maldivas. Yo tengo una obsesión con los lugares de agua turquesa. O sea, arena blanca, agua turquesa y yo siento que necesito conocer todos esos lugares y Maldivas es como uno de esos lugares. Y Sebas, que es mi marido, está como, por favor, vamos a las Maldivas y callate una vez por todas. O sea, no te quiero escuchar nunca más hablar de las Maldivas. Vamos a Maldivas y me prometes que nunca más lo vas a mencionar. Es que fue así, literal fue así, Sebas, no quiere ir a las Maldivas, no le llama la atención. El año pasado, cuando estuve en Londres, estuve más o menos en la época de la feria de turismo esta y me quedé en casa de Carito. Y entonces fui a la feria de turismo, tú no llegaste a venir ya porque como no estabas haciendo cosas de viaje. No, pero me trajiste un souvenir. Y me traje un pedazo de folleto gigante, que folleto, eso era una enciclopedia de hoteles de Maldivas. De todos. De todos los hoteles que hay en Maldivas con fotos, precios, no sé qué. Y se lo traje yo en plan, Carito, tengo un regalo para ti. Y Carito vio el libro, poco más, y se pone a llorar, mira, de verdad. Estaba así. Alucinando. No me lo creo, mira este, mira este. Está todo lleno de papelitos ahora. Tipo, este hotel, y este hotel, y este hotel. Así que me alegro, mi prima está ahora de luna de miel en Maldivas, así que ya te contaré qué firma me da. Claro, después les comento si está sobrevalorado, pues es un destino que es muy caro. Yo voy a dejar que vayas tú primero, ya me encantará. Es que es muy caro, es muy caro. Y Sebas no quería ir por eso, porque me dice que es muy caro, como que el Caribe es igual de lindo. O sea, hay lugares que son tan lindos como Maldivas. Pero bueno. Bueno, pues tu próximo gran viaje. Yo, ya sabes que mi próximo gran viaje es Tristán de Acuña. No sé si he llegado a contarlo por aquí, pero durante la pandemia hice un hilo en Twitter sobre la isla más remota del mundo, se hizo súper viral, me hice amiga de la... Contra viral, no súper viral. Hay que estar como una semana en barco para llegar a la isla, en barco pesquero, total, que al final... Yo salí que no la acompaño. Y si todo sale bien, con suerte puedo ir este invierno. Bueno, a lo mejor se ha llegado hasta el año que viene, pero bueno, vamos a intentar que sea este año. Ese va a ser mi próximo viaje. Pero hemos acordado en que yo sé que, claro, ya he estado muchas veces en Disney World. ¿Vamos a hablar de tu cumpleaños de 30? Por mis 30 años queremos hacer un viaje y estamos pensando quizás ir a Disney World. Quizás no. O sea, yo ya ayer estuve buscando cuánto sale, cuánto sale por día. O sea, yo ya lo estoy tramitando. Mira, Maldiva, Disney, ¿qué quieres que te diga? Soy. Tengo mis priorities. Además, es tu cumpleaños de 30. Claro, cumplo 30. Hay que celebrar que todavía soy una niña. Me encanta eso. Para mis 30, más Chile, más Mallorca. Para los dos de tipo Disney. Disney, no me escondo. El que puede, puede. El que puede, puede. Aquí hay que hacer viajes de todo tipo. Y a veces se hacen viajes culturales, a veces se hacen viajes de puro entretenimiento y de alimentar a nuestro niño interior. Y mi sueño es, desde muy pequeña, visitar Disney World. ¿Te puedo hacer una pregunta yo ahora? ¿Cuál es el destino que menos te gusta? ¿Vos que viajaste tanto? Uh, qué difícil. No hay ningún destino que diga, no me gusta, no debería haber venido. Pero sí que hay destinos que digo, no volvería. Por ejemplo, me pasó con varias ciudades de Estados Unidos. O por ejemplo, Boston. O por ejemplo, Houston. Que estuve 24 horas solamente, todo hay que decirlo. Pero dije, no volvería. No volvería. Y también me pasó con Múnich. ¿Con Múnich? Sí, sí. Con Múnich me pasó que dije, bueno, está bien, pero no volvería. No lo sé. A ti fue, creo que ya sé cuál fue, ¿no? Sí. Berlín. Es controversial. Es Berlín. Vi a Berlín hace poco y no me gustó para nada. Para nada. Y yo diciéndote, wow, Berlín es chulísimo. Y tú, joder puta. Todo el mundo diciéndome que me iba a encantar encima. Entonces creo que fui con las expectativas muy altas. No, no. Para que veáis, a mí Berlín me encanta. O sea, para que veáis lo personal que son los viajes. A Sebas le encanta también. Cómo cambian las cosas según las preferencias de cada uno. Así que bueno. Sí. Conclusión, nunca se sabe hasta que no vas. Tienes que viajar. Estoy deseando que me cuentes tu experiencia en Maldiva. Y nada, pues... Oye, Carito, que ha sido una maravilla tenerte aquí. Ay, gracias por invitarme. En el último episodio de la nueva temporada. ¡Qué ilusión! Y nada, bueno, yo espero poder muy prontito veros de nuevo en una segunda temporada. Nunca se sabe. Si queréis estar al tanto, podéis echar un ojo a mi Instagram. Azul místico. Mientras tanto, por supuesto, tenéis que seguir a Karotripar. Karotripar en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas partes. Donde quedan. Sin presión. Carito, maravillosa. Muchísimas gracias, Carito. Muchas gracias por invitarme. Y por ser mi amiga. Gracias por responderme a ese correo. Gracias por ver. Bueno, qué maravilla. Algún día lo publicaré. ¿Qué? Te voy a hacer chantaje con ese correo. ¡Qué horror! En fin, muchísimas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta primera temporada de Todo me pasa a mí. Y espero que nos veamos muy pronto. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.